En estos momentos, en que pasado duele en ti, recuerdo, lo pasado ya es de ti. Tengo que olvidarte y sigo viviendo de ti. Tengo que olvidarte y sigo viviendo de ti. Sabiendo que es cerca voy a llorar por ti. Anoche aprendí que existen momentos difíciles. En que el sentimiento tiene que rendirse a la realidad. Estaba tan cerca de mí, que algo tan bonito en tu mirada. Que me importa ser de mí, voy a estar cerca de mañana. Estaba enamorada y todo cambió. Hasta pronto ya no te vi. Te regresas a ese mundo, a ese mundo que te aparta de mí. Anoche aprendí a querer, anoche aprendí a llorar. Te quiero cantar porque el ser de la vez mañana. Te tenga que olvidar. Te tenga que olvidar. Te quiero cantar. Te quiero cantar. Te quiero cantar. Yo sé que te tengo, quiero olvidar Olvida, mira, mira, vida mía Que no, no, que no, que no, no puedo más Yo sé que te tengo, yo te tengo Olvida, pero mira, vida mía Que no puedo nada más Yo sé que te tengo, quiero olvidar Que no, que no, olvida Olvida, te quiero yo Y no puedo nada más Yo sé que te tengo, yo te tengo Olvida, pero mira, vida mía Que no, no, que no, que no, no puedo más Y no, que no, que no, no, que no, no, que no, 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 no puedo más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video